Hola que tal amigos, bienvenidos a este análisis de la película El viaje de Shihiro esperen próximamente más entregas como esta, vamos a estar analizando en este espacio algunas series animadas, algunas películas de animación y todo lo relacionado con los videojuegos y el anime esto es Divergencia Freak y bienvenidos El viaje de Shihiro es una pieza de arte del cine animado ganadora del Oscar a la mejor película animada en el año 2002 es la única película de animación tradicional que ha conseguido ganar este premio lo cual causó gran revuelo pues el ganador del primero habría sido Shrek en el año 2001 y en el año 2003 el ganador de dicho premio fue Buscando a Nemo lo cual dejó una película en formato 2D entre dos megaproducciones hechas en 3D esto hizo que El viaje de Shihiro fuera un hito histórico en lo que animación tradicional respecta fue dirigida por el galardonado Miyazaki quien fue el ganador de un Oscar honorífico en el año 2014 por su gran trabajo en la industria de la animación lo cual nos deja saber que lo que estamos por ver es una obra muy bien trabajada y con un resultado destacable el ganador del Oscar nos trae su película con mayor éxito en premios de pantalla grande una producción de Estudios Ghibli esta película fue estrenada en el año 2001 en Japón y fue hasta el año 2003 que llegó a Latinoamérica El viaje de Shihiro nos permite adentrarnos en un mundo de fantasía que nos envuelve al punto de familiarizarnos completamente con los personajes en las dos horas que dura esta película tiene matices de antagonismo muy marcados por parte de algunos personajes empatía y ternura con su personaje principal mientras que con algunos personajes nos dejan un interrogante hasta llegar al desenlace de esta película su trabajo artístico es realmente de destacar ya que tiene un trabajo de escenarios minucioso y adecuado es una película que permite transmitir toda una situación y obviar diálogos innecesarios utilizando espléndidos paisajes para robar nuestra atención lo cual nos permite adentrarnos aún más en las situaciones que viven los personajes y en las sensaciones que los mismos están experimentando es importante destacar la sencilla complejidad que maneja el argumento pues a pesar de ser una historia con un plot realmente sencillo los matices externos al mismo hacen que esta historia tenga una gran cantidad de detalles destacables e ingeniosos esto permite que sea una de esas películas a las cuales se le debe prestar total atención es quizás por esto que Miyazaki ha sido comparado con Spielberg e incluso con Walt Disney pues es sin lugar a dudas uno de los mejores directores, si no el mejor, del cine animado el complemento perfecto para estos increíbles paisajes y el gran argumento de la película es su música tiene un tracklist de comienzo a fin que nos contagiará las emociones que el director deseó desde incomodidad y angustia hasta placer y asombro con unas pinceladas especiales para resaltar lo épico de algunos personajes es de destacar también como secuencia tras secuencia la música encaja con perfección como si de una obra de teatro se tratase algunos personajes se roban nuestra atención por su complejidad aunque otros nos dejan atónitos por su muda actuación como lo hace el sin cara este aparentemente insípido personaje se deja influenciar sin oposición por el entorno que le rodea y es por esto que mientras este gran personaje se encontraba en aquel baño para dioses Miyazaki hizo una crítica a la realidad japonesa en donde la ambición no tiene medida y la búsqueda implacable de los placeres siempre deja un sin sabor en las personas dejando una fuerte reflexión en el aire otro de estos personajes es la pequeña Shihiro que de una niña insoportable y mimada pasa a convertirse en toda una heroína dispuesta a todo por su amigo la anciana Yubaba que es una obvia crítica a la ambición desmedida y al exceso de poder que tienen o desean algunas personas y todos los empleados del baño que permiten mostrar lo simple y banal de la sociedad consumista en la que vivimos donde el oro vale más que cualquier cosa aunque este resulte siendo solo una ilusión Haku y su aire misterioso es un personaje muy interesante hasta el final de la película pues a pesar de su buen corazón mostraba una imagen completamente diferente ante los demás lo cual hace poner en duda sus verdaderas intenciones el joven dragón resulta siendo un río que había sido secado por lo cual probablemente asumió su forma humana aunque en la película no se explica bien si se trata de un simple dragón o de una especie de dios por otra parte los padres de Shihiro son una mezcla de impertinencia, soberbia, egocentrismo y valentía impostada son sin lugar a dudas el estereotipo perfecto de un adulto promedio que cree que el dinero puede ser la solución fundamental a sus problemas por último Kamashi es un personaje en una mezcla de rostro humano y un cuerpo de araña con brazos que se extienden a voluntad es un trabajador incansable y se encuentra esclavizado por Yubaba al igual que todos los demás trabajadores ya que no pueden abandonar el pueblo debido a que no recuerdan su nombre a pesar de la tosca imagen que nos muestra al principio Kamashi avanza en la película dejándonos ver su noble corazón que late dentro de su particular cuerpo definitivamente el viaje de Shihiro es una película que vale la pena ver si deseas disfrutar de este film en nuestra fanpage divergencia freak podrás encontrarla en 4 partes de 30 minutos en la descripción te dejamos los links recuerda compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para estar enterado cuando publiquemos nuevos análisis de películas y de series animadas si tienes alguna película para recomendar por favor déjalo en los comentarios aquí abajo hasta aquí este primer episodio de esta nueva temporada en divergencia freak